No pude encontrar un día más perfecto para recordarte que eres mi universo hoy Me mantengo vivo gracias a tus besos Amanece con la luz de tu mirada y si me faltaras tú no tengo nada Hoy eres el presente que más quiero en mi mañana Rafa de Serra No pude encontrar un día más perfecto para recordarte que eres mi universo hoy Hoy me mantengo vivo gracias a tus besos Amanece con la luz de tu mirada y si me faltaras tú no tengo nada Hoy eres el presente que más quiero en mi mañana Hoy Hoy Eres el presente que más quiero en mi mañana Hoy Hoy solo quiero decirte Lo mucho que te amo Hoy Hoy He buscado mil palabras para definirte Y llegué a la conclusión que tal vez no existe Pues ninguna se me hace suficiente Es que tú eres todo y todo es poco, eres más que mi suerte Soy feliz y es por ti La verdad sin ti yo me siento incompleto Te encontré cuando no sabía que te buscaba Llegaste cuando no sabía que te esperaba Fue por ti que sonrío así de la nada Y aumentaron mis latidos de la noche a la mañana Te abrace sin saber que no me soltarías Te besé sin saber que tú me besarías Eres tú ese algo que faltaba en mi vida El no sé qué que tienes tú que tanto me fascina Eres tú Mi mayor alegría Esta noche quiero sequearte algo No se trata ni de flores ni regalos Voy a tratarte de explicar Hablarte con sinceridad Para que sepas lo que traigo yo entre manos Primero quiero agradecerte tanto Me has amado, me has llenado y me has cambiado Y ya te debes de enterar Lo que yo pienso en realidad Cuando por tonto a veces me quedo callado Quiero caminar de tu mano Lo que me resta del camino De los cumpleaños que me faltan siempre No pases conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo Y quiero caminar de tu mano Hasta que estemos muy viejitos Y sé que habrá unos días malos Esperemos que poquito Si aún no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Los hereden nuestros niños Una vez un sabio me dijo Muchacho Cuando alguien te guste Fíjate en sus manos Pues con el paso del tiempo Menos van a besarse Y más van a tomarse de las manos Quiero caminar de tu mano Lo que me resta del camino Que los cumpleaños que me faltan siempre No pases conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo Tú Para mí eres lo primero Siempre te lleno de besos Pero ahora yo quiero Describirte lo que siento Quiero caminar de tu mano Que me resta del camino Que los cumpleaños que me faltan Siempre los pases conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo Y quiero caminar de tu mano Hasta que estemos muy viejitos Yo soy que hay unos días malos Esperemos que poquitos Si no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Los hereden nuestros niños Si aún no me has entendido Si aún no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Los hereden nuestros niños Dame tu mano, bebé Dame tu mano, bebé Dame tu mano, bebé Dame tu mano, bebé Auch un girl Aún me has entendido ¡Gracias! 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 ¡Sáquenlo! ¡Jamás lo maldigas que al fin fue un mendigo! ¡Que quiso elevarse por llegar a ti! ¡Aquí no le compromiso! ¡Aquí no le compromiso! ¡Aquí no le compromiso! ¡Que la suerte quiso! ¡Que lune a los dos! ¡Aquí no le compromiso! ¡Que quiso elevar! 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 ¡Que quito elevar! ¡Con tiro elevar! ¡Sáquenlo! ¡Gracias por objetivos! ¡Orga no a todos! ¡Descente el Mercedes20! ¡Gracias por! ¡Gracias! ¡Gracias, amigos, eh! ¡Gracias! ¡Vamos a meterlo con el tren de abogado, amigo! ¡Gracias, amigas! ¡Vamos a meter, señor! ¡Está en el quiso de orden! ¡Vamos a meter, vamos a meter allá! ¡Listo! André, listo, vamos a seguir los temas chicoteados para todos ustedes, continuamos Dani, buenas noches a todos, dale un gran segundito, damos inicio con la música para todos ustedes, vengan a ser bailados amigos de La Grande, de La Rosa, y nos arreglamos con esto, llámenos a lo verde, compadres, de los demás abonidos en Palo Verde, en la Greta, y vamos a trabajar en el Señor. Gracias. 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 Gracias.